Utilizaban la modalidad del falso pasajero para asaltar a los vehículos de transporte público. Tenían como zona de acción favorita la vía de evitamiento y la Panamericana Sur. Uno de sus robos tuvo como consecuencia el fallecimiento del teniente del ejército peruano, Walter Pampilla Segarra, quien se resistió al robo en una cúster a la altura del trébol de Javier Prado. Llegaron a victimar a un teniente del ejército peruano, identificado como Walter Osvaldo Pampilla Segarra, el mismo que portando su arma de fuego pretendió repeler el ataque. Uno de los tres detenidos confesó que participó en ese asalto, pero que fue otro sujeto el que abrió fuego contra el militar. A Aldo Melgarejo Guamán se le halló en posesión de una pistola marca Pietro Beretta, la misma que se hallaba abastecida de una caserina con 10 cartuchos. Esta habría sido sustraída precisamente al oficial del ejército peruano recientemente fallecido. Fueron capturados cuando se disponían a despojar de sus pertenencias a otros pasajeros. El hecho nuevamente se dio en el trébol de Javier Prado. Se suben a las comis y hacen este... se suben como pasajeros, ve, y se suben y roban a todos los pasajeros. Esta banda contaría con otros miembros que ya estarían identificados. Oscar Antonio Ramos Cataño, de 22 años. José Alejandro García Somo, de 19 años. Y Aldo Melgarejo Guamán, de 19 años. Estos sujetos pertenecerían a la banda delictiva autodenominada... Estos tres sujetos cuentan con antecedentes policiales y requisitorias. El caso fue derivado a la de Rincri. Con la información que brindaron, se espera la pronta captura del hombre que acabó con la vida del teniente del ejército.